Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En protesta por el aumento de la CPM decretado por el gobierno nacional, un grupo de transportadores bloqueó la vía que conecta a San Alberto en el sur del Cesar con el interior del país y varios municipios del departamento. Queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en el cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la república para decirles que esto no es un paro de camioneros, esto es un paro general de carga. Hoy estamos agremiados del gremio de volqueteros. En el municipio de La Jagua de Ibirico, también bloquearon la vía principal. Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en el sector conocido como el Tropezón de Bosconia. El sujeto al parecer perdió el control del vehículo en que se movilizaba y chocó contra una baranda. Los hechos ocurrieron el día de hoy en horas de la madrugada. La víctima, aún sin identificar, fue encontrada sin signos vitales. Las autoridades competentes realizaron los protocolos de levantamiento. En el sector de Esperanza Oriente, en la margen derecha del río Guatapurí, un joven de 22 años identificado como Juan David Rodríguez Fonseca, se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento en su vivienda. La víctima al parecer presentaba problemas psiquiátricos. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, visitó un hogar geriátrico y compartió con 28 adultos mayores. El congresista, durante su periodo, ha visitado diferentes municipios donde ha llevado obras sociales. Para mí es muy importante llegar al hogar de San Francisco, así, los hogares geriátricos de San Alberto, en compañía de la primera gestora social, donde vinimos a compartir con los 28 adultos que hoy se encuentran aquí instalados, trayéndoles alegrías, trayéndoles detalles muy importantes, de asociación personal, elementos esenciales que van a ser de mucho uso para el día a día aquí en este hogar. La verdad que me siento contento, satisfecho, y seguimos nuestra gestión social, gestos que nos caracterizaban en nuestra política. Un incendio se desató en el mirador Monumento de Santo Exiomo, donde la gobernación del Cesar realiza trabajos de remodelación. Este incidente causó preocupación en Valledupar, debido a la gran nube de humo que se observó en la ciudad. Aunque las llamas destruyeron por completo los acabados de la obra, el cuerpo de bomberos de Valledupar logró controlar el fuego. Un joven identificado como Andrés Salazar, fue hallado sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Eduardo de Aguachica. La víctima, al parecer, atentó contra su vida y fue hallado colgando de una cuerda que sujetó del tejado. Alias Culebro fue arrestado en el COPEI por la Policía Nacional. Pedro Caldera Romero había sido detenido previamente por el asesinato de la estilista Lady Padilla Daza en el año 2020, quien fue liberado por vencimiento de términos. Además, este sujeto está implicado en un doble homicidio ocurrido en el barrio Los Guasimales de Valledupar en el 2023, quien también estaría presuntamente vinculado con el Clan del Golfo y presenta múltiples antecedentes delictivos. La primera feria de deporte y emprendimiento, organizada por la Administración Municipal, a través del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, INDER, se llevó a cabo con total éxito en el Parque de la Provincia. De manera inmediata, falleció Daniel Ramos Ledesma, de 19 años, tras impactar su motocicleta contra un camión recolector de basura en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar, durante un aguacero. Según testimonios, el joven que conducía a alta velocidad no logró mantener la distancia adecuada al intentar cruzar una calle, lo que resultó en el fatal accidente. En una cámara de seguridad quedó registrado el hurto a la cantante de música vallenata Natalia Curbelo, en medio de un hecho ocurrido justamente en un local comercial de la capital del Atlántico. En el material audiovisual, se puede observar como un delincuente la intimida con arma de fuego y posterior a ello, la despoja de un reloj Rolex. La artista de música vallenata narró lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exgerente de Aguas del Cesar, Lina Rosa Prado Galindo, y a otros exfuncionarios de la entidad por presuntas anomalías en un contrato de consultoría en los municipios de Astrea y El Copey. Dos extorsionistas fueron capturados por el gaula de la policía mientras recibían la suma de 20 millones de pesos de su víctima, quien es gerente de una EPS en el municipio de Aguachica. Recibió una amenaza de extorsión de 100 millones de pesos a través de mensajes de redes sociales. Y los presuntos extorsionistas fueron sorprendidos mientras recibían una delante de 20 millones de pesos. A través de un riguroso operativo se logró la intersección de los delincuentes y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En la Operación Caribe, alias Tucán y alias Tití del Clan del Golfo fueron capturados por las autoridades de Bosconia. Los delincuentes serían presuntamente responsables de ocultar armas usadas en homicidios. Durante el operativo se incautaron pistolas, revólveres y munición que se utilizaban en crímenes en Valledupar, Bosconia y El Copey. Un adolescente de 16 años fue herido a bala en una pierna mientras se dirigía en su motocicleta a una finca del corregimiento de Besote, municipio de La Gloria. El joven fue atacado por dos hombres armados tras no detenerse cuando se lo ordenaron. A pesar de la herida y los disparos, logró escapar y fue trasladado al hospital de Agua Chica, donde se encuentra bajo atención médica. Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables. En una operación de la Policía Nacional, dos hombres de 64 y 19 años fueron arrestados en el corregimiento de La Aurora, municipio de Chiriguaná, Cesar, por delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego. La captura ocurrió tras un allanamiento autorizado por la Fiscalía Nº 22, seccional, durante el cual se les decomisó una escopeta calibre 12 con su respectiva munición. Los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En protesta por el aumento de la CPM decretado por el Gobierno Nacional, un grupo de transportadores bloqueó la vía que conecta a San Alberto, en el sur del Cesar, con el interior del país y varios municipios del departamento. Queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en el cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la República para decirles que esto no es un paro de camioneros, esto es un paro general de carga. Hoy estamos agreñados del gremio de volqueteros. En el municipio de La Jagua de Ibirico, también bloquearon la vía principal. Muy buenos días a la querida comunidad que nos está mirando y escuchando. Hoy estamos desde San Alberto en el PR0 de la vía San Alberto de Aguachica. Hoy estamos aquí paralizados, el gremio transportador, por las alzas indiscriminadas del presidente Gustavo Petro. Hoy, ayer amanecimos con la tarifa de mil novecientos pesos por galón. ¿A qué se refiere? ¿Al combustible? Al combustible. Al combustible en Colombia. Entonces queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en el cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la república para decirles que esto no es un paro de camioneros. Esto es un paro general de carga. Hoy estamos agreñados, el gremio de volqueteros, en la cual pedimos la participación en chatarrización y en todos los convenios que tiene el gobierno nacional para beneficio del transportador. Este paro pacífico lo estamos elevando para que nos escuchen y no nos pongan estos sobrecontos en los combustibles. Rafael Ricardo Arredondo Amariz, de 14 años, uno de los afectados en una explosión de cilindro de gas, el pasado 13 de agosto en el municipio de La Paz Azar, falleció tras 15 días de intento por salvar su vida. A pesar de los esfuerzos médicos, en un centro pediátrico, el menor perdió la batalla contra la muerte en una clínica de la ciudad de Beidupar, debido a las complicaciones derivadas de las severas quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo. El incidente ocurrió en horas de la tarde y fue atendido rápidamente por el cuerpo de bomberos, quienes trasladaron a los heridos al centro asistencial más cercano. En el trágico suceso, también resultó gravemente herido el padre del joven, Rafael Ricardo Arredondo Arredondo Verdugo, de 41 años, quien continúa en recuperación en una clínica de esta ciudad, con pronóstico reservado, y Juan José Tolosa, 17 años, quien tuvo quemaduras en las extremidades inferiores y se encuentra fuera de peligro. La comunidad de La Paz se encuentra consternada por el fallecimiento del joven y expresa su solidaridad con la familia afectada, mientras esperan la pronta recuperación del padre. Las autoridades continúan investigando las causas exactas de la explosión, con el fin de evitar que sucesos como este vuelvan a ocurrir. Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en el sector conocido como el Tropezón de Bosconia. El sujeto, al parecer, perdió el control del vehículo en que se movilizaba y chocó contra una baranda. Los hechos ocurrieron el día de hoy en horas de la madrugada. La víctima, aún sin identificar, fue encontrada sin signos vitales. Las autoridades competentes realizaron los protocolos de levantamiento. Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Pueblo Nuevo Valledupar, en jurisdicción de Bosconia, dejó como saldo una persona muerta. De acuerdo al reporte de las autoridades competentes, un motociclista que transitaba por dicho tramo, perdió la vida tras colisionar contra una baranda. La víctima, de quien se desconoce su identidad, al parecer circulaba con exceso de velocidad y su muerte se produjo de manera instantánea debido al fuerte impacto. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde efectuaron las labores forenses. Dos extorsionistas fueron capturados por el gaula de la policía mientras recibían la suma de 20 millones de pesos de su víctima, quien es gerente de una EPS en el municipio de Aguachica. A través de un riguroso operativo se logró la intersección de los delincuentes y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Cesar de Tránsito y Transporte del Cesar de Tránsito En el marco de la Operación Caribe y de la Macro Operación Odín, liderada por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, el personal del gaula de la Policía Cesar realizó dos capturas en flagrancia por el delito de extorsión en el municipio de Aguachica, Cesar. La víctima, propietario y gerente de una entidad prestadora de salud, recibió una amenaza de extorsión de 100 millones de pesos a través de mensajes de redes sociales. Los presuntos extorsionistas fueron sorprendidos mientras recibían un adelanto de 20 millones de pesos, por lo que fueron dejados a disposición de autoridad competente, según informó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del Departamento de Policía Cesar. La primera feria de deporte y emprendimiento organizada por la Administración Municipal a través del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, INDER, se llevó a cabo con total éxito en el Parque La Provincia. La primera feria de deporte y emprendimiento realizada este 31 de agosto fue un rotundo éxito, superando todas las expectativas y llenando de energía a los vellenatos. Este evento, una iniciativa de la Alcaldía Municipal para reactivar la economía local, ofreció una jornada de intensa actividad física y diversión. Desde las 5 de la mañana, más de 5.000 asistentes se congregaron para participar en una amplia variedad de actividades que incluyeron carreras de running, caminatas, sesiones de baile, paseos en bicicleta, partidos de fútbol, torneos de voleibol, sesiones de fuertemente activo y demostraciones de tecondo. La feria contó con tres estaciones deportivas organizadas por el INDER en el Parque de la Provincia, donde se brindó toda la oferta institucional de la entidad. El evento inició con un acto simbólico en el que el alcalde Ernesto Orozco dio el banderazo que marcó el comienzo de la carrera de running. Además, estuvo presente en cada una de las estaciones deportivas, apoyando y compartiendo con los ciudadanos que se sumaron a esta gran fiesta de deporte y emprendimiento. La feria no solo promovió la actividad física, sino que también impulsó el espíritu emprendedor, convirtiéndose en un espacio de integración y aprendizaje para la comunidad. Esta iniciativa fue liderada por el Instituto de Deporte y Recreación y Actividad Física INDER Bailupar, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Tránsito. El accidente de tránsito registrado entre la vía Curumaní-Cesar y el departamento de Bolívar, un barrista de la Barra Brava Artillería Verde Sur del equipo Quindío perdió la vida mientras se dirigía a presenciar el club de sus amores. La víctima fue identificada como Alexis Gómez, según algunos testigos, el hecho ocurrió cuando el joven iba en la parte posterior de una tractomula como polizón cuando perdió el equilibrio y cayó, siendo atropellado por un vehículo que circulaba en la misma dirección. El joven que pretendía llegar a Cartagena para presenciar el encuentro de su equipo falleció en el lugar de los hechos. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necroxia de rigor. Un incendio se desató en el mirador Monumento de Santo Exiomo, donde la gobernación del Cesar realiza trabajos de remodelación. Este incidente causó preocupación en Valledupar debido a la gran nube de humo que se observó en la ciudad. Aunque las llamas destruyeron por completo los acabados de la obra, el cuerpo de bomberos de Valledupar logró controlar el fuego. Alarma causó una densa nube de humo que la tarde del sábado invadió el cielo vallenato al registrarse un voraz incendio en el mirador Monumento Santo Exiomo de Valledupar ubicado en el Cerro Las Antenas, donde la gobernación del Cesar realiza obras de remodelación y adecuación. La conflagración, cuyas causas son investigadas por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, inició aproximadamente a las 4 de la tarde generando alarma en la ciudad, ya que el humo y las llamas envolvían la imagen del Santo Exiomo, lugar que es visitado por ciento de personas principalmente los fines de semana. Las llamas fueron controladas por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes atendieron la emergencia con una máquina extintora de mil galones y ocho unidades. A esta hora el Cuerpo de Bomberos atiende el incendio que se presentó en el Cerro Santo Exiomo. Una vez controlada la situación, el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre, llegó al lugar de los hechos junto a la jefa de gestión del riesgo del departamento, Petra Romero, quienes de inmediato se pronunciaron al respecto. Una vez tuvimos conocimiento de la situación presentada en la obra del mirador de elección, hicimos presencia en la zona junto con la doctora Petra Romero, jefe de la oficina de gestión del riesgo de desastre departamental, y comandante Petit, del Cuerpo de Bomberos y su equipo de trabajo, quienes controlaron la situación. Allí se pudo evidenciar a primera vista que las obras de acabado de esta importante obra fueron totalmente consumidas por el fuego. Sin embargo, damos un parte de tranquilidad porque no se observa compromiso en la estructura, no se observa compromiso en el Santo Exiomo. También manifestó que la reposición de estas obras deberán ser asumidas por el consorcio que ejecuta esta importante obra. Este proyecto abarca un área de 1,988 metros cuadrados distribuidos en un sendero peatonal de 115 metros lineales y tres niveles del monumento. Las obras se realizan en el área sustraída otorgada por el Ministerio del Ambiente a través de la resolución 1399 del 22 de agosto del 2014 para el desarrollo del proyecto Monumento de Santo Exiomo. De acuerdo con los diseños aprobados, se realizará la construcción de una nueva escalera de ascenso con coloridas obras de embellecimiento y detalles ornamentales. Contempla además una cafetería, una capilla con capacidad para 30 personas, un mirador que hace alegoría a las dos últimas estaciones del Vía Crucis antes de llegar al Cristo Crucificado. También tendrá un arte en mosaiquismo que será replicado en el cielo raso del primer nivel, ascensor, jardines y senderos peatonales entre otros detalles de ornamentación. En un aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus de transporte público en la empresa Copetran, 15 pasajeros resultaron levemente heridos en la vía que conecta Pelaya con Pailitas. De acuerdo a versiones preliminares de las autoridades, al parecer el bus presentó una falla mecánica y el conductor perdió el control generándose el volcamiento del vehículo que se dirigía desde Bucaramanga hacia el municipio de Bosconia Cesar. Sin embargo, en el lugar de los hechos se encontraban funcionarios de tránsito y transporte quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre tanto, las personas lesionadas fueron trasladadas al centro asistencial de la zona y otros por sus propios medios decidieron llegar a su lugar de destino luego de recibir los primeros auxilios. Este siniestro vial demuestra una vez más la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en las rutas nacionales, especialmente zonas de alta accidentalidad. De igual manera, las autoridades exhortan a los conductores a extremar las medidas de prevención y respetar las normativas de tránsito para disminuir los accidentes de tránsito. En una cámara de seguridad quedó registrado el hurto a la cantante de música vallenata Natalia Curbelo en medio de un hecho ocurrido justamente en un local comercial de la capital del Atlántico. En el material audiovisual se puede observar como un delincuente la intimida con arma de fuego y posterior a ello la despoja de un reloj Rolex. La artista de música vallenata narró lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. Un video muestra el momento en que un hombre armado ingresa a un establecimiento y roba un reloj a la cantante vallenata Natalia Curbelo en Barranquilla. El incidente ocurrió a plena luz del día en una pastelería donde el artista observaba los productos del lugar. En ese instante el atacante somete a la cantante mientras que la vendedora se refugió tras las vitrinas. Curbelo, quien relató la experiencia presentó la denuncia ante las autoridades. El video ha generado controversia en redes sociales. ¿Qué tal familia? Feliz noche para todos por aquí. Bueno, quisiera hoy poder saludarlos como siempre lo hago con una sonrisa, con toda la actitud. Pero el día de hoy pasé por una experiencia bastante desagradable. Nuevamente, darle las gracias a Dios porque estoy bien. porque definitivamente cuando uno ya tiene hijos el pensamiento le cambia y cuando me pasó lo que me pasó únicamente pensaba en mi peladito. Ya estoy bien, estoy aquí en la casa, ya hicimos el respetido procedimiento, tengo que esperar ahorita los videos del robo y recordar que muchas veces somos tan vulnerables y pasamos tan desapercibidos a ciertas cosas. Así que quiero invitarlos a todos a que se cuiden, que la cosa está muy fea. Alias Culebro fue arrestado en el COPEI por la Policía Nacional. Pedro Caldera Romero había sido detenido previamente por el asesinato de la estilista Lady Padilla Daza en el año 2020, quien fue liberado por vencimiento de términos. Además, este sujeto está implicado en un doble homicidio ocurrido en el barrio Los Guasimales de Valledupar en el 2023, quien también estaría presuntamente vinculado con el Clan del Golfo y presenta múltiples antecedentes delictivos. Pedro Manuel Caldera Romero alias Culebro fue capturado por la Policía Nacional en el municipio del COPEI Cesar tras labores de inteligencia para ubicar a este sujeto que está señalado de cometer varios homicidios ordenados por el Clan del Golfo. El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía en el Cesar, informó que el capturado presuntamente es el responsable de un doble homicidio registrado en la invasión Los Guasimales de Valledupar el 13 de julio del 2023 donde sujetos armados ingresaron a una chaterrería y atentaron contra la vida de cuatro personas de las cuales dos fallecieron. Se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales en el que cayó un menor de edad que se encontraba en el lugar del momento del ataque. Bajo los parámetros del señor director general de la Policía Nacional y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana en el marco de la Operación Caribe uniformados adscritos al grupo del GAULA nuevo modelo del servicio de policía e inteligencia policial se logra la captura de alias Culebro en el municipio del Copey y de esta manera se afecta directamente al grupo criminal Clan del Gol. De acuerdo con la investigación alias Culebro se desempeñaba como cabecilla urbano de la comuna 1 de Vellupar y se desplazó a los municipios de Bosconi y del Copey donde coordinaba acciones de extorsión y sicariato. En el 2020 había sido capturado como responsable de dar muerte al estilista Lady Padilla Daza de 41 años miembro de la comunidad GLTBIQ más al interior de una peluquería en el barrio Villa del Rosario en Vellupar Lady Padilla Daza fue atacada con arma blanca cuando le estaba cortando el cabello ya que presuntamente le habría tocado sus partes íntimas y la agredió por este hecho fue capturado pero había recobrado la libertad por vencimiento de términos. En la operación Caribe alias Tucán y alias Titi del Clan del Golfo fueron capturados por las autoridades de Bosconia los delincuentes serían presuntamente responsables de ocultar armas usadas en homicidios durante el operativo se incautaron pistolas revólveres y munición que se utilizaban en crímenes en Valledupar Bosconia y el Copey En el marco de la operación Caribe liderada por la seccional de investigación criminal inteligencia policial en conjunto con personal del ejército nacional se realizaron las capturas de dos sujetos mediante diligencia de registro y allanamiento conocidas con el alias de Tucán y el Titi por el delito de tráfico fabricación o portas de armas de fuego o municiones en el municipio de Bosconia Cesar Presuntamente los capturados eran los coordinadores de la escuadra de apoyo logístico del Clan del Golfo y se encargaban de ocultar las armas de fuego utilizadas en diversos homicidios bajo la modalidad de sicariato durante el operativo se logró la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetro y dos revólveres calibre 38 y munición de diferentes calibres las armas incautadas al parecer eran empleadas para la materialización de homicidios selectivos aquí en la ciudad de Valledupar así como en los municipios de Bosconia y el Copey con esta operación se asesta un duro golpe a este grupo criminal Clan del Golfo que tiene injerencia en la región según informó el coronel Eduardo Chamorro Pinson comandante del departamento de policía Cesar bajo los parámetros del señor director general de la policía nacional y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana en el marco de la operación Caribe liderada por la seccional de investigación criminal inteligencia policial en conjunto con el ejército nacional se realizaron las capturas de dos sujetos mediante diligencia de registro de allanamiento conocidos con el alia de Tucán y Tipe por el delito de tráfico fabricación o porte de armas de fuego municiones en el municipio de Bosconia los capturados eran los coordinadores de la escuadra apoyo logística del clan del golfo y se encargaban de ocultar las armas de fuego utilizadas en diversos homicidios bajo la modalidad de sicariato durante el operativo se logra la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros y dos revólveres calibre 38 y munición de diferentes calibres las armas incautadas al parecer eran empleadas para la materialización de homicidios selectivos en la ciudad de Valle de Upar así como en los municipios de Bosconia y el Copey con esta operación se asesta un duro golpe a este grupo criminal clan del golfo que delinque en la región gracias a todos policía nacional patrimonio de los colombianos Estás viendo Canal el canal de nuestra gente UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional Bienvenido Maestro Vincent Mercio Carlos de la acreditación acordeonio de los colombianos ellos la de nosotros la diatónica y nosotros la cromática Bueno este intercambio internacional profesor Vicen bienvenido a Valle de Upar ¿Cuál es la experiencia que han vivido ustedes? Es una experiencia increíble como se ve aquí es la cosa del diálogo profundo que los alumnos de cada institución quieren aprender de las otras y eso es lo mágico de la música lo que estamos viviendo ahora Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E señor Mesa ¿se encuentra usted bien? si, si ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten ruedas seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle do par o nuestra cuenta instagram arroba GPS alarma CYJ o nuestra página web www.gps alarma CYJ.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316 666 1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de Valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en Mariales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encóntalo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Dos personas identificadas como Naismir Iriarte Torrejano y Ladies Dayana Niebles oriundos de Valledupar fallecieron en un trágico accidente ocurrido el pasado sábado en la troncal de Oriente Zona Bananera Dos ciudadanos oriundos de la ciudad de Valledupar perdieron la vida en un trágico accidente registrado en la troncal de Oriente a la altura del corregimiento de la Gran Vía en Zona Bananera Los dos valduparenses de este suceso fueron identificados por la policía del Magdalena como Naismir Iriarte Torrejano y Lady Dayana Nieves Martínez El reporte entregado por las autoridades de tránsito asevera que el aparatoso choque involucró un tractocamión marca Kenworth que se encontraba estacionado a un costado 117 terminó colisionando contra la parte trasera del automotor que se encontraba parqueado La violenta colisión provocó la muerte instantánea de los dos vallenatos cuyos cuerpos quedaron aprisionados entre las latas del camión marca Chevrolet en el cual se transportaban presuntamente hacia la ciudad de Santa Marta El percance vial fue atendido por la estacional de tránsito y transporte de la policía del Magdalena quienes una vez enterado del siniestro iniciaron investigaciones correspondientes para establecer las verdaderas causas del incidente vial Un adolescente de 16 años fue herido a bala en una pierna mientras se dirigía en su motocicleta a una finca del corregimiento de Besote municipio de La Gloria El joven fue atacado por dos hombres armados tras no detenerse cuando se lo ordenaron A pesar de la herida y los disparos logró escapar y fue trasladado al hospital de Agua Chica donde se encuentra bajo atención médica Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables Cuando se trasladaba a la finca La Primavera ubicada en la vereda Vega Grande del corregimiento de Besote municipio de La Gloria Anthony y Javier Quintero en daño de 16 años fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en varias oportunidades impactándolo en la pierna izquierda El menor se trasladaba en una motocicleta marca Suzuki XR 150 y en el trayecto salieron dos sujetos que le ordenaban parar pero al hacer caso omiso le realizaron tres disparos logrando huir del lugar en busca de ayuda por la herida que presentaba Fue trasladado al hospital regional José David Padilla Villafañe de Huachica donde recibe atención médica especializada y se encuentra fuera de peligro del caso tuvo conocimiento la policía nacional cuyo personal recibió la novedad e inició las investigaciones respectivas para determinar si se trató de un intento de hurto o algún ajuste de cuentas también están tras la pista de los responsables del hecho de sangre de manera inmediata falleció Daniel Ramos Ledesma de 19 años tras impactar su motocicleta contra un camión recolector de basura en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar durante un aguacero según testimonios el joven que conducía a alta velocidad no logró mantener la distancia adecuada al intentar cruzar una calle lo que resultó en el fatal accidente en medio de un fuerte aguacero que caía sobre la ciudad de Valledupar la noche del pasado sábado un joven motociclista perdió la vida al ser arrollado por el camión recolector de basura de aseo del norte en el barrio Casimiro Maestre de esta capital la víctima respondía el nombre de Daniel Enrique Ramos Ledesma de 19 años quien para el momento del accidente se desplazaba en su motocicleta y chocó contra el camión a la altura del parque del barrio de acuerdo a versiones recopiladas en el lugar de los hechos el motociclista chocó la parte trasera del camión recolector de basura cuando cruzaba en una calle quedando debajo del mismo sufriendo graves lesiones en la cabeza y toras que le causaron la muerte de manera inmediata a pesar de la ayuda que prestaron algunos vecinos del sector algunos testigos manifestaron que Daniel Ramos Ledesma conducía a alta velocidad e intentó cruzarse y mantener la distancia de seguridad con el vehículo de carga pesada el cual impactó al perder el control de acuerdo al reporte de las autoridades el caso fue atendido por unidades de tránsito municipal de Baydupar cuyos funcionarios iniciaron las investigaciones para establecer las hipótesis del hecho La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exgerente de Aguas del Cesar Lina Rosa Prado Galindo y a otros exfuncionarios de la entidad por presuntas anomalías en un contrato de consultoría en los municipios de Astrea y El Copey La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exgerente de Aguas del Cesar Lina Rosa Prado Galindo a la exdirectora de operaciones Janet Arena Flores y a la exdirectora de aseguramiento para la prestación del servicio Marililiana Tavera Reales por presuntas anomalías en un contrato de consultoría en los municipios de Astrea y El Copey El Ministerio Público corrobora el negocio jurídico 042 del 2021 con gestión y resultados SAS para asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico por aproximadamente 660 millones para ser ejecutado en 12 meses pero al parecer no fue ejecutado a satisfacción en El Copey la autoridad disciplinaria verifica si la ejecución del bilateral solo alcanzó un 7.3% y si además se pagó al contratista casi el 65% del valor del mismo aunque presuntamente no se finalizó el objeto de la consultoría por tanto la regional Cesar busca confirmar las acciones de las servidoras públicas que son objeto de investigación y si constituyen falta disciplinaria desconsolada desconsolada se encuentra una familia en el municipio de La Gloria Cesar tras la repentina muerte de Jaider Gómez en un accidente registrado la mañana de este sábado 31 de agosto la víctima es un vigilante quien condució una motocicleta alrededor de las 5 y 30 de la mañana por la vía del corregimiento La Mata jurisdicción de la mencionada población cuando un árbol le cayó encima sesgándole la vida en el lugar de los hechos de acuerdo a la información preliminar el hecho ocurrió en medio de una fuerte lluvizna lo que provocó la caída del árbol el vigilante recibió el golpe a la altura de la cabeza al momento del accidente Jaider quien se conoció era oriundo de Playa Cesar y padre de dos hijos se dirigía a su lugar de trabajo un joven identificado como Andrés Salazar fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio San Eduardo de Aguachica la víctima al parecer atentó contra su vida y fue hallado colgando de una cuerda que sujetó del tejado en el barrio San Eduardo de Aguachica ocurrió un trágico suceso donde el joven Andrés Salazar fue hallado sin vida en su hogar la noticia ha causado un profundo impacto entre los residentes del área las autoridades locales se desplazaron rápidamente al lugar para realizar las investigaciones necesarias y proceder con el levantamiento del cuerpo mientras los vecinos manifestaban su dolor y sorpresa ante la inesperada pérdida el oxiso conocido por su carácter trabajador y amable es recordado con afecto por sus compañeros de colegio quienes lo describen como una persona muy inteligente y dedicada este triste suceso ha provocado una reflexión en la comunidad sobre la necesidad de ofrecer apoyo a quienes enfrentan situaciones difíciles en un accidente de motocicleta tres personas se vieron involucradas en el barrio primero de mayo de valledupar el hecho ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron mientras sus conductores se desplazaban por la zona el accidente que fue captado en cámara muestra el momento exacto del impacto entre ambas motocicletas afortunadamente el siniestro no dejó víctimas mortales aunque los involucrados resultaron con lesiones de diversa consideración las autoridades locales están investigando las causas del accidente y han hecho un llamado a la comunidad para que para que mantenga la precaución al transitar por las vías de la ciudad especialmente en zonas residenciales como el barrio primero de mayo en zonas residenciales de las vías